Según el Banco Central, no fue una moneda emitida por ellos y lo más probable es que haya sido de prueba. Pagan 250 mil pesos. Hoy ofrecen desde el millón 500 mil pesos por tenerla. Hay otros que llegan a los 2 millones. Hay monedas que quizás para usted no valgan nada, pero para otros son sagradas. ¿Recuerda la moneda de un peso? Los coleccionistas la están buscando. Pero ojo, no es cualquiera. Es esta, de bronce octagonal de 1998. Este ejemplar es sumamente raro porque se conocen muy pocos ejemplares los cuales tengan esta cualidad, la cual sea de un material cual no corresponde. Este ejemplar, su valor puede ir diferenciándose según el estado de conservación, que es algo muy esencial, y también del interés del coleccionista el cuanto éste esté dispuesto a pagar. Es por eso que los precios son relativos. Para que se haga una idea, están ofreciendo desde 20 hasta 50 mil pesos. ¿Usted la ha visto? Sí, parecía así. No sé si era la misma del año, no sé, pero sí. O sea, de la fecha no, pero sí he visto la moneda de un peso. Sí, pero hace mucho rato. Ya como que ya estas monedas no existen. Yo por lo menos no sé si tendré en la casa alguna. Ahora la moneda de 10 es la más chica, porque desde noviembre las monedas de 1 y 5 dejarán de emitirse, dando paso al redondeo. Aún así, existen algunos ejemplares. No se sabe con exactitud cuántos andan circulando. Ignacio asegura que hasta el momento se conocen al menos 10. Ahora un poco de historia. Desde el año 1981 hasta el año 1992, las monedas eran de bronce y eran redondas, las de un peso. Por ende que sea de bronce y normal entre esta fecha. Luego en el mismo año 1992 se cambió el material, la forma y el tamaño. Por ende todas las del año 1992 en adelante eran de aluminio y eran octagonales. Por eso es que esta moneda de un peso es valiosa, porque es de 1998. Debía ser de aluminio, pero es de bronce. Un ejemplar raro que los coleccionistas desean tener. Esta sí, 100% la voy a buscar ahora y la voy a buscar por todas las monedas que encuentro. Quizás tiene suerte. Tal vez, esperemos. Voy a ver si la tengo, creo que debería tenerla, no sé, debería tenerla. Dentro de lo que hay debería haber algunas así. Busque en todas partes, en bolsillos, cartera, en la chauchera. Quién sabe si tiene suerte y encuentra uno de los ejemplares. No pierde nada.